DJ Remis Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente Nos odio faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos toldos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y por eso decirte amor Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te brindaba Y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Por estas palabras Te amo Y así suena El conjunto Tempestad Ok Música Y de pronto nos rodeo el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Las manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana yo no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Y ya te amo